Nobel al desarrollo de la física cuántica. Los científicos Alan Aspect, John Klausher y Anson Seilinger, distinguidos con el premio Nobel de Física 2022 por sus investigaciones sobre el poder de la mecánica cuántica, por los experimentos con fotones entrelazados y establecer la violación de las desigualdades de Bell, siendo pioneros en la ciencia de la información cuántica. El físico Anson Seilinger, de 77 años, se destacó por la teletransportación de información de una orilla a otra del canal del Danubio y por alcanzar el récord en la distancia de la transferencia de fotones entrelazados para transmitir datos sin conexión entre las islas de La Palma y Tenerife. Las aportaciones de Seilinger son más prácticas que teóricas y han abierto nuevas posibilidades para una incipiente tecnología cuántica.